Los cambios de horario, ¿cómo putea la gente, los canales, los artistas? La culpa de todo es de Claudio Villaruelo, ¿no? Él empezó con todo esto. No son caprichos, y si de alguna manera a mí me conviene más poner un programa en un horario, pensando que va a ser el mismo o un poquito más de rating, no lo dudo. A vos te estoy hablando, Villaruel. Poné los programas de televisión a horario. ¿Por qué razón no se cumplen los horarios en la televisión? Se canibalizó todo. Ya no hay respeto. Cualquiera habla de cualquiera. A vos, Adrián Suar, poné los programas de televisión a horario. Porque uno en realidad no sabe si Petinato va el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Bueno, bienvenido, señor, es el único programa que su propio conductor no puede ver, porque no sé a qué fucking hora va al aire. ¿Qué falta de respeto la de Telefe? El noticiero que dura una hora y media. Claro, hay que estirarlos, entonces se han convertido en servicios de prensa de los canales. El house organ de los canales. Hoy a las 23.30 comienza la nueva comedia de Telefe y estamos con sus protagonistas. Hermanas y detectives. Quiero decir que estoy haciendo campaña para Marcos Lombardo, acá lo tengo. Mario. Quiero que Marcos gane las elecciones de una vez por todas, que lo agarre a Santiago, lo agofetee y se mande de vuelta a la cárcel en Marruecos. Se han convertido en servicios de prensa de los canales, el house organ de los canales. Decime, Verónica, ¿qué opinás respecto a esta competencia de la televisión, el minuto a minuto que se han establecido? Bueno, si bien lo padezco, digamos, me parece bien, es así. Igual nosotros trabajamos en AM con la gente de Andemol muy libremente. No es que te dicen, saca que es un muerto, saca. Claro, ¿y qué colaboradores? ¿Cómo fue la infancia de Rocío Marengo? ¿Cómo era? ¿Una niña cómo? ¿Una niña inquieta? Una niña tímida. Sí. Y siempre igual, por ejemplo, a mis hermanos les gustaba guiándole a caballo. Yo, perdón, Rocío, pero vamos a comunicarnos con el noticiero porque estamos siendo así en punto. Bueno, se han pasado unos minutitos de las 11. Adelante, Jorge Jacobson, con toda la información de TLC Noticias. Hola, Jorge. Verónica, muchas gracias. Muy buenos días. Te adelantamos algunos de los temas que vamos a desarrollar. No es que te dicen, saca que es un muerto, saca. Claro, ¿y qué colaboradores? La pelea de ahora, por el rating, por los números, por la audiencia, ¿es igual que antes o antes era peor? Alejandro Romay y García se mataban. García ponía una película y si no le funcionaba algo así, hacía Eject y la sacaba. Pero se mataban. Más peso pesado que lo que podemos hacer ahora el programador de Telefe y yo. Un compromiso con la gente del canal. Y después arranca Caos. ¡No, no, no! Franco Buenaventura, después. Franco Buenaventura pegadito, sin señal, va derecho. Esta es la Argentina que viene. Esta es la Argentina que tenemos la pelea. Por un punto nos estamos matando. Revisionemos. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. El lunes nos vemos en esto que hemos denominado... ¡Tenidición Regritada! Bien, solamente 11 minutos pasan de las 11 de la noche. Vamos a esperar 11 minutos más para empezar el programa, porque si no ya nos tienen todo para la cachetada. Voy a leer un rato en 11 minutos, si querés quedate mirando y si no anda a otro canal y volvé. Y veinte. Vamos a hablar sobre las multas que aplicaría el Confer a los canales, si no cumplen con los horarios pautados. No anda mal el volumen de tu tele, estoy protestando por los entregaron 10 minutos después. Voy a leer un ratito y después empezar. ¿Recordás cuando te entregaron tarde que leíste? Ah, eso que leí el libro. Estaba podrido que me entregaran tarde. ¿Quién era? Birch creo que me entregaba tarde. No me acuerdo que yo tenía ese defecto. Yo entregaba tarde, pero este año me propuse... Y ya el año pasado también, ¿no? Entregar en horario. Aquí me dicen que nos tenemos que ir. Necesitamos muy pasados de horario. Y pedimos disculpas a intrusos. ¡Jorge! ¡Arriba, arriba! ¡Ya está, está la hora! ¡Es tarde, es tarde! Me propuse, ya el año pasado también, ¿no? Entregar en horario. Mi antipatía por Mirta Legrán nace, entre otras cosas, porque yo la soporté un año entregándonos tarde, pero con un absoluto desparpajo, despreocupación. Y después se queja. Si le hacen lo mismo, se queja. Vamos al living y volvemos, ¿sí? ¿Acá nos despedimos? Ah, bueno, ¿por qué? ¿Lo pasamos? Bueno, cada día te inventan algo nuevo. Bueno, nos despedimos hasta mañana en nuestro último programa. No me hagan más esto, porque si no, no vengo más, ¿eh? Ya está. Desde acá, sin decir, repudiamos a los que se pasan de horario. Escúchame, ya. Ni un minuto. Hasta el jueves. Estoy aplaudiendo el brillante programa del doctor Mariano Grondona. Me gustaría que la impunidad de pasarse de horario, que la soberbia de pensar que lo que venimos atrás somos seres de segunda. El respeto a los que laburamos durante 12 horas rompiéndonos el tujes en este canal. Vamos a hacer el programa por respeto a la mucha o poca gente que nos estuvo esperando, que se bancó 50 minutos y que todavía está ahí. Es como un gran hermano, pero no pasa nada. Es como un gran hermano, pero no pasa nada. En tus manos, haces esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Muy bueno.